Hola amigos, bienvenidos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto, es martes 13 de noviembre del año 2018 y recuerden que nuestra página web es www.jn19televisión.com y recuerden que también estamos en internet, en nuestro canal Movistar TV, canal 574 a nivel nacional, las 24 horas del día. Vámonos de inmediato con información que llega desde la diócesis de Piura, perdón, desde el arzobispado de Piura específicamente, ya que el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, se ha reunido con jóvenes que participarán en la gran misión juvenil arquidiocesana y a ellos se les ha dado una serie de recomendaciones, básicamente les ha hablado sobre temas como el corazón de la iglesia y como los jóvenes hoy forman parte de ese corazón activo que brinda y aporta hacia la iglesia católica. Recuerden que hace muy poco hubo un sínodo de los obispos que estuvo especialmente dedicado a los jóvenes y también a las vocaciones. Entre otros temas, el arzobispo de Piura también les ha hablado sobre el apóstol de un joven que vendría a ser otro joven, es decir, ayudar a otros jóvenes a que también puedan ser evangelizados y que evangelicen a su vez. Busquen y acojan con sincera amistad a los jóvenes venezolanos, aquellos que sufren, que han tenido que dejar sus países de origen o su país de origen y han llegado hasta el nuestro. Hay que darle esa acogida en todo momento. Es parte de lo que le dice el arzobispo de Piura a los jóvenes en general con quienes se ha reunido en esa localidad o en esta jurisdicción eclesiástica. Vámonos con información. La Fundación Sinfonía por el Perú ha lanzado un proyecto vinculado a la música y también al arte. El artista plástico, encargado de darle vida a las imágenes animadas de las producciones musicales de este proyecto, comparte su testimonio de amor por el arte. Veamos cómo. Hola, mi nombre es Fito Espinosa y yo soy pintor, artista plástico y dibujante. Mi tipo de ilustración es un poco naif, se puede traducir como ingenuo, porque a mí me gustaba mucho la idea de que las personas somos también como niños. Otra de mis grandes, digamos, pasatiempos, una de las cosas más importantes para mí es la música. Entonces lo que primero se me ocurrió fue, bueno, para mí la música te hace flotar, para mí la música te leva, te mueve. Entonces por ahí empezó un poco la idea de hacer los dos niños interpretando los diferentes instrumentos y flotando y moviéndose de manera libre. Es un poco la manera como yo interpreto, no sé, la felicidad, la Navidad, la música. Tienes que sentirlo tú, primero tienes que sentir esa emoción y luego pensar en qué símbolos y de qué estilo y de qué manera se transmite esa emoción. Es algo como la música, ¿no? La música que se interpreta primero tiene que sentirla el músico, ¿no? O el cantante o el que está tocando un instrumento. Si no la siente, va a ser difícil que el otro pueda sentir esa emoción. Entonces creo que por ahí va el arte, ¿no? Primero tienes que estar uno totalmente metido en esa emoción, en ese sentimiento para poder expresarlo. Bien, estamos en nuestros estudios con un invitado. Se trata de Yomar Castillo, él es investigador de Inictel y la Uni. La Universidad Nacional de Ingeniería. Hay talleres científicos para escolares a nivel nacional. Y la verdad, estuve conversando con Yomar antes de comenzar esta entrevista y este proyecto promete y mucho. ¿Cómo está, Yomar? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ismael? Buenas tardes. A través de tus medios, saludar también a todos tus oyentes. En esta oportunidad me estoy acercando como investigador del Inictel Uni para básicamente comentarte lo que es el taller o los talleres de popularización tecnológica. ¿Qué significa popularización tecnológica en principio? Bueno, en este caso, este tema de populación tecnológica consiste en el acercamiento de las tecnologías básicamente de los drones y CANSAT, que son minisatélites, a estudiantes básicamente de tercer y cuarto año de secundaria. Estamos desarrollando estos talleres a nivel nacional. Ya estuvimos en 10 departamentos. Empezamos en Ayacucho, pasamos a Tacna, Lambayeque, Cajamarca, pasamos también por Moquegua, estuvimos en San Martín, Amazonas, Huancavelica, Cusco y ahora estamos en Lima y Callao, desarrollando estos talleres tecnológicos. Ok. ¿Qué tan a nivel de otras regiones u otros continentes se encuentra nuestro país en situación de tecnología? Estamos ya, digamos, de alguna manera formando parte de esta carrera por la tecnología en el mundo entero, sobre todo la investigación científica. Sí, efectivamente. Bueno, a nosotros también nos mostró conocer un poco más acerca de la pregunta que me haces. Actualmente en el provincia, por ejemplo, nosotros cuando desarrollamos estos talleres, recopilamos información de los docentes y de los estudiantes y escuchamos que estos, digamos, los primeros talleres tecnológicos que se brindan allí en provincia, ¿no? Si bien, digamos, Lima puede estar un poco más al tanto acerca del tema tecnológico, pero en provincia hay veces el tema es un poco distinto, ¿no? Claro. No muchos de ellos conocen acerca de un dron. Si bien han escuchado, hay veces no saben cómo es, igual el tema de un minisatélite, ¿no? Muchas veces los alumnos de cuarto o quinto, si bien llevan cursos de física o matemática, pero casi todos esos conceptos se quedan en la clase, ¿no? Es a nivel teórico. Es a nivel teórico, teórico, ¿no? Entonces, básicamente, el taller consiste en llevarlos, esos temas a la práctica, ¿no? Entonces, ellos es la primera vez casi que ven estos temas que de forma lúdica tratamos de hacer llegar estos temas tecnológicos a los estudiantes. ¿Y qué tan lúdico puede ser algo tan complicado como llevar un satélite al espacio que tiene un montón de números y cuadros y cosas así? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuéntanos? Bueno, básicamente, por ejemplo, para comentarte el taller de CANSAT, que viene, bueno, de dos palabras en inglés, que es CAN. CAN, sí, CAN, que es lata, y SAT, que es satélite, ¿no? Básicamente, esta metodología consiste en armar una electrónica de cuatro placas, básicamente, de un controlador como una minicomputadora, le agregamos otra placa de sensores, otra placa de GPS, básicamente. Lo que hacemos, básicamente, es armar, programar, la cosa básica, obviamente, porque algunos estudiantes no conocen de nociones de programación. ¿Qué se arma, un dron o un satélite? No, el minisatélite, un minisatélite con placas electrónicas, nosotros lo armamos, posteriormente lo ponemos dentro de un envase y aproximadamente subimos un edificio de tres pisos o dependiendo de qué tanta altura tenga el colegio, y a partir de esa, la máxima altura, lo lanzamos, ¿no?, el satélite. Y mientras cae... ¿Como cuando se lanza un cohete o un recorador? Claro, básicamente, ¿no? La idea, como te comentaba anteriormente, el CANSAT es una metodología japonesa, ¿no? En Japón, básicamente, usan esta metodología para insertar a los estudiantes estos temas tecnológicos del satélite, básicamente, ¿no? Entonces, estudiantes de la UNI fueron a Japón y trajeron esta metodología y, básicamente, lo que nosotros es tratar de seguir esta metodología, ¿no? Si bien, de repente, con algunas limitaciones, pero, básicamente, lo que hacemos es lo mismo. No armamos una electrónica, que no es compleja para nada, lo ponemos dentro de un envase y, como le dije, de aproximadamente de tres pisos, lo lanzamos y el CANSAT cae con un paracaídas, ¿no? Claro. La idea, básicamente, es no lanzarlo y que los estudiantes se diviertan, ¿no? Si no, lo interesante es que, mientras desciende, el CANSAT tiene que recolectar datos, ¿no? Tiene que recolectar datos como la temperatura, aceleración, la humedad, ¿no? Entonces, diferentes otros parámetros físicos y esto a los estudiantes, después de lanzarlo, vuelven a los laboratorios de cómputo y analizan, ¿no?, los valores que ha captado, por ejemplo, el CANSAT. Y ahí es donde hace esa relación, como dices, de la teoría con la práctica. Correcto, ¿no? Mientras caía, por ejemplo, a cuánta velocidad caía, entonces ellos miden el tiempo también, por ejemplo. Entonces, simulan, por ejemplo, el tema de caída libre, lo que se hace en física, lo pueden ver en físico, ¿no? Algo más real y algo más concreto. ¿Y qué acogida ha tenido entre los estudiantes que ya han podido, de alguna manera, conversar con ustedes sobre este tema? Bueno, sí, la acogida genera bastante expectativa todo este tema de talleres, ¿no? Básicamente el de drones y el de CANSAT, por ejemplo, para comentarte, mi persona estuvo en Bagua, ¿no?, en Bagua Capital. Y, por ejemplo, ahí hay algunos colegios parroquiales, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, nosotros pusimos de repente alguna limitante por el tema de los kits que tenemos, ¿no? Por el tema de los kits pusimos, por ejemplo, 20 alumnos, ¿no? Pero en muchos casos los estudiantes querían sumarse a estos más para poder aprender, ¿no? Porque, como te digo, era como que la primera vez que se dicta estos talleres y que eran bastantes innovadores. Entonces, incluso los mismos profesores nos dicen que volvamos a dictar, digamos, más talleres y no solo a tercero y cuarto, ¿no? Si no, también vayamos desde primero, secundaria, hasta quinto, secundaria, ¿no? Entonces, sí, de hecho que hay algunas limitaciones y, pero, este, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Con solo lo que estás describiendo, Yomar, la verdad que me has hecho reflexionar sobre lo que era la física realmente. Esto queda como un montón de libros en nuestra cabeza, pero no ha habido una situación en la cual se pueda llevar a la práctica. Por lo menos estas cosas que son más complicadas, ¿no? Y que hoy son el pan de cada día en cuanto a ciencia y tecnología. Sí, bueno, sí, en ese tema, como tú dices, Ismael, bueno, este tema de insertarle a los estudiantes al tema tecnológico es bastante importante. Nos recordemos nomás ahora que un país que está bastante unido a este tema de tecnología es el que, digamos, es más propenso a que se desarrolle, ¿no? Y ahora más que nunca nosotros, digamos, necesitamos mayor cantidad de ingenieros afines a la tecnología, a la programación, ¿no? Y no solamente hombres, ¿no? Que es la cantidad, digamos, que es más probable que pueda ser un niño o una persona, es más probable que sea un ingeniero, ¿no? Sino también, digamos, a las mujeres, incentivarlos a que puedan ver esos temas de la ciencia, ¿no? Porque no hay, digamos, muchas mujeres que sean ingenieras, ¿no? Yo creo que tenemos que descartar esa idea que en realidad es un mito. Claro, sí, efectivamente, ¿no? Que no tiene ningún fundamento que solo los hombres puedan llegar a ciencias tan complejas como la ingeniería. Hay mujeres en el mundo entero que nos están dando muchas lecciones sobre el sistema. Sí, de hecho, de hecho, y hay bastantes lecciones sobre ese tema. Y ahora Perú ya no está al margen de lo que es la ciencia espacial. Ya tenemos un satélite, Perusa 2, me parece que está dando muchísima información a Estados por estos días sobre la situación en nuestro país, sobre la situación en la selva peruana, por ejemplo. Y creo que sí, efectivamente, ya debemos sembrar de alguna manera esa semilla en el corazón y en el cerebro de nuestros niños y niñas para que de alguna manera, forma, puedan ser ellos ingenieros y, ¿por qué no? Estar en la NASA. Sí, sí, bueno, sí, algunos estudiantes de ahí, de la UNI, fueron incluso a la NASA, entonces se les cuenta esas experiencias a los estudiantes y con eso incluso ganan más ahínco en poder estudiar estos temas afines a la ciencia. Qué bueno, Yomar, eso es una buena noticia que queremos destacar. ¿Dónde se van a desarrollar estos eventos? Cuéntanos. Bueno, esta semana, a partir de hoy, iniciamos en tres colegios en Ventanilla, ¿no? Los talleres científicos. Sí, estamos en el colegio en Ventanilla, estamos desarrollando esos dos talleres en paralelo, ¿no? Esta semana nos toca, bueno, ya nos toca ahora lo que es Lima y Callao, ¿no? El colegio Politécnico de Ventanilla. ¿Hay un colegio en San Miguel también que creo que va a participar? Bueno, sí, un colegio también en San Miguel, estamos viendo la próxima semana, ¿no? ¿Y más colegios cuándo? Ya, bueno, esta última etapa estamos básicamente viendo esos últimos colegios en Lima y Callao, básicamente. Ya se han realizado. Claro, porque ya hicimos en provincia, ahora nos toca Lima y Callao. Perfecto, perfecto. Los colegios interesados que no hayan formado parte de este proyecto, ¿a dónde se tienen que comunicar? Mayor información acerca de esos temas lo pueden ubicar en la página del INICTEL UNI, www.inictel-uni.edu.p. O al teléfono que está en pantalla, puede ser el 626-1400. Correcto, sí, o al teléfono. Anexo 7522. Yomar Castillo, investigador de INICTEL UNI, nos has dejado con la puerta abierta, o con la boca abierta. Gracias, de verdad, por traernos esta buena noticia y hacer de que nuestros niños, de alguna manera, ya desde ahora, tengan pues esa semilla de la ciencia en su cabeza. La Iglesia Católica está promoviendo mucho el estudio de la ciencia espacial, por cierto, desde la misma Santa Sede. Así que es un tema que ya, de alguna manera, nos involucra a todos. Yomar Castillo, investigador de INICTEL UNI, gracias. Hasta otro momento. Gracias, Ismael. Nos piden una pausa. Volvemos con más información. Esto es JN Noticias.